La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación es la Catedral de Málaga. El templo es considerado una de las joyas renacentistas más valiosas de Andalucía. Se encuentra dentro de los límites que marcaba la desaparecida muralla árabe sobre el solar de la primitiva mezquita Alhama, el lugar donde los reyes católicos Isabel y Fernando ordenaron erigir un templo cristiano a los pocos días de la conquista de la ciudad en 1487. Su proceso constructivo comenzó en 1525 y finalizó en 1782, aunque de forma inconclusa. Salud ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!